Pero no tuve el rating que... Entonces me... Pues otra vez me invitaron a abandonar las filas de productor Que me quitan de productor Y me quitan la oficina y todo Deben respetar el criterio de los demás Porque los demás también tienen derecho Osorio sabe perfectamente que él es uno de los productores más importantes e influyentes de todo Televisa Pero ahora el productor prácticamente está caminando por la plancha O el conocido tablón del barco Ya que sus últimas producciones no han alcanzado los niveles de rating Para lograr cautivar a la teleaudiencia Esto está generando que los altos mandos de la televisora Consideren despedir al productor Últimamente hemos visto que Juan Osorio ya se cree el muy muy Y está utilizando todo su poder Para que su hijito tenga trabajo en la televisora Nepotismo Pero ahora el productor se encuentra en uno de los momentos más difíciles de toda su carrera A pesar de sus esfuerzos y de insistir en que todo está perfectamente bien Lo cierto es que es todo lo contrario El productor con sus últimas telenovelas y series no ha dado los resultados esperados Para la empresa de San Ángel A diferencia de las telenovelas tan populacheras que hacía el productor Juan Osorio Estas últimas series y telenovelas ni siquiera han logrado rebasar los últimos cuatro puntos de rating Esto marca una enorme tendencia negativa para Osorio Donde muchos aseguran que ahora sí su puesto está en juego Poco a poco la paciencia de los ejecutivos de Televisa se está acabando El origen de esta situación comenzó cuando Juan Osorio puso al aire la serie de Vicente Fernández Esto resultó ser toda una muy mala idea Al principio la producción arrancó con muy buenos números Pero mientras más pasaban los capítulos La audiencia pensaba que era mejor no perder el tiempo Ya que no seguía valiendo la pena esta serie La caída continuó en picada con la telenovela protagonizada por Michel Renaud Y Matías Novoa llamado a la herencia Al día de hoy aún se sigue pasando al aire Y muchas personas aseguran que ya la deberían de quitar Ni siquiera les interesa saber qué pasará al final No contento ya con estos números Otro declive se viene a la carrera de Juan Osorio Él aún se aventuró a grabar la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández De la cual no hay mucho que esperar Esta bioserie comenzará a transmitirse a mediados del mes de mayo Y así que digas que le estamos esperando con muchas ansias La verdad es que no Varios medios de comunicación aseguran que los altos mandos de Televisa Ya están pidiendo la cabeza de Juan Osorio Pero para poder sacarse esa enorme preocupación Juan nuevamente está planeando hacer una telenovela Al estilo de familia de vecindad de barrio Hemos visto a lo largo de los años que este tipo de producciones Le dan muchísimo éxito al productor Y es que como ya lo pudimos notar Juan Osorio en realidad no tiene mucho que aportar Si hablamos de contenido nuevo Si hablamos de bioseries o melodramas modernos El nombre de Juan Osorio ni siquiera figura Lo cierto es que Televisa le ha tenido demasiada paciencia a Juan Osorio Pero también es una realidad que cuando Televisa está hablando de dinero Ahí sí les empieza a pesar Los altos mandos de Televisa sí o sí quieren que Juan Osorio mejore sus números Si esto no sucede probablemente en algún futuro Veamos a Juan Osorio tal vez en un semáforo Limpiando vidrios o lavando coches Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye